Buenos días a todos. Es un gusto para mí presentar el día de hoy esta actividad de una invitada muy especial. Mi nombre es Mónica Pérez Alarcón, soy Jefe de Área de Ciencias Sociales e Investigación Científica de la Universidad Libre de Pereira en Colombia. Buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa y bienvenidos también a quienes nos acompañan de diferentes lugares del mundo. Este evento o esta actividad muy importante con respecto a qué es un abogado digital y por qué ustedes deberían serlo, es una actividad organizada y realizada por los estudiantes de la clase de informática jurídica de nuestra facultad, de nuestra área y es dirigida por el docente Nicolás Mejía. Como les mencionaba, es un gusto presentar a nuestra invitada el día de hoy, experta en innovación legal, la doctora María Jesús González Espejo. Y antes de presentarla, les quiero mencionar que pueden hacer las preguntas en el chat que quieran que ella les resuelva al final de su intervención. Por favor, les pedimos participación. Ella va a pedir que le respondan ciertas preguntas, entonces lo pueden hacer a través de nuestro chat. La doctora María Jesús González Espejo, socia directora del Instituto de Innovación Legal y Emprende Law, experta en branding de corporaciones y profesionales, jurista apasionada por la innovación y el Legal Tech. Ha construido y posicionado con éxito marcas como Isofotón, Energía Renovable, Pérez Yorca, Abogados y la Región de Madrid. Es coorganizadora de Legal Hackers Madrid, vicepresidenta de la European Legal Tech Association, ELTA. Es autora de Legal Tech, la transformación digital de la abogacía y otros tantos números. Quiero darle entonces la bienvenida a la doctora María Jesús, que nos va a acompañar en los próximos minutos. Doctora. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Perfecto, sí señora. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mónica, por la introducción y muchísimas gracias a mi querido amigo Nicolás, amigo virtual. Nicolás y yo llevamos años escribiéndonos y hablando y por fin hoy llegó el gran día, 17 de junio de 2020, en plena pandemia todavía. Todos en una situación posiblemente muy distinta a la que teníamos hace cuatro meses y pensando en qué futuro nos espera. Así que el tema de hoy creo que no puede ser más oportuno. Y espero aportar un grano de arena a la compleja labor de construirse una carrera, y a mí no me gusta decir la palabra carrera, me gusta más la palabra trayectoria, profesional, exitosa de los alumnos de la Universidad Libre de Pereira en Colombia. Aunque sé que me escuchan también algunos amigos de España y quizá de algún otro país con los que colaboro, como Ecuador o Perú, gracias a todos por pasar aquí esta tarde. Vamos a intentar hacer, dentro de lo que la tecnología nos permite, una sesión, aunque sea un poquito interactiva. Voy a compartir ya mi pantalla. He preparado este PowerPoint, aunque a mí no me importa que nos salgamos un poco del guión que yo he previsto, si vemos que es necesario. El chat va a estar abierto para comentarios, para contestar a las preguntas, y aquí todo van a ser preguntas y respuestas. No hay una, hay muchas. Yo aquí voy a exponer una opinión personal basada en circunstancias, en lo que ha sido un poco mi experiencia, pero que igual nos aplica. Y comenzamos ya. Y os hago una pregunta. ¿Comprendes el mundo en el que vives? ¿Realmente entiendes qué está pasando? Yo os confieso que ante esta pregunta casi creo que tengo que decir no, pero por lo menos intento comprenderlo. Creo que comprender el mundo en el que vivimos hoy en día es prácticamente imposible. Son tantos los factores que están en cambio, tantas las circunstancias que varían. Es tan grande el mundo y pasan tantas cosas y es casi imposible controlar qué afecta a qué. Con lo cual, al final, es dificilísimo saber o comprender de verdad este mundo. Pero sí que es importantísimo, y por eso hago esta pregunta retórica, de ¿comprendes el mundo en el que vives? Pues bien, me gustaría que todos vosotros hagáis un pequeño ejercicio de reflexión y me pongáis en el chat escritas tres palabras, tres fenómenos, características que creáis corresponden al entorno en el que vivís, trabajáis, sois ciudadanos, etc. Vamos a hacer juntos una labor de brainstorming para ver si de verdad entendemos este mundo. Así que a partir de ahora podéis escribir en el chat, confío en que me propongáis algunas palabras interesantes, algunos fenómenos que vosotros penséis que corresponden a este mundo que vivimos. Os voy a dar un par de pistas para ayudaros, como por ejemplo, digitalización o globalización. ¿Qué más caracteriza a este entorno actual en el que ejercemos, somos ciudadanos, somos padres, hijos, etc.? Adelante. ¿Qué más caracteriza a este entorno actual en el que ejercemos, somos ciudadanos, somos padres, hijos, etc.? ¿Todo el mundo sabe manejar el chat o no? Porque igual le hemos pedido que se maneje el chat y tenemos que pedir a los técnicos que expliquen un momento cómo funciona. Sí, sí, señora, ya se está viendo. Aquí le han escrito celeridad, optimismo, digitalización. Venga, ya los veo, sí. Ahora es que se me han quedado, yo ya había entrado, pero... Bien, pues vamos a ir leyendo palabras que nos escriben. En efecto, celeridad, rapidez, todo es para ya. ¿Afecta eso o no nos afecta en nuestras vidas? ¿A un profesional del derecho le afecta o no le afecta? Optimismo. Otros dicen al revés, negatividad, tristeza. Pero me gusta, sois gente joven y es bueno que pongáis esto, ¿no? Digitalización, capitalismo, consumismo, globalización, cambios. Vivimos en un mundo de cambios, en efecto. ¿Alguien más quiere proponer? Transformación, en efecto. Unión, solidaridad, internacionalización. No hace falta que pongamos muchas más. Hemos jugado a la tormenta de ideas, no sé si os suena, el brainstorming, una herramienta utilísima para buscar soluciones a retos, para trabajar juntos y poner en unión inteligencia colectiva, conocimiento colectivo, experiencia colectiva. Entre todos llegamos mucho más lejos que cuando lo hacemos individualmente, solos. Gracias a los que habéis sido generosos y habéis compartido con nosotros vuestras ideas. Las ideas que habéis dado corresponden a una definición que yo quiero que ya memoricéis porque se usa en muchos entornos de conferenciantes que hablan sobre estrategia y futuro. Es el entorno VICA, un entorno volátil, de ahí viene la V, incierto, de ahí viene la I, cambiante, de ahí viene la C y la A, que ahora mismo no recuerdo, pero tiene que ver, luego me acordaré, con esa volatilidad, ese cambio, esa falta de certeza que caracteriza el mundo en el que vivimos. Pues así es nuestro mundo complejo, un mundo rápido, un mundo digitalizado, un mundo internacional. ¿El jurista del pasado está preparado para responder a lo que este mundo requiere y demanda? Pues quizá no, quizá sí. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, un segundito que creo que tengo que entrar, a ver, que tengo que cerrar, me parece el, a ver, un segundito que estoy compartiendo otra vez. Vale, bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora la pregunta no es sobre el mundo, sino sobre ti mismo. ¿Os conocéis bien? ¿Sabéis quiénes sois? ¿Sabéis qué os gusta hacer? ¿Sabéis qué hacéis bien? ¿Sabéis qué consideran los demás que hacéis bien? Bien. En resumen, ¿tenéis claro vuestro Ikigai? Y me diréis, pero María, ¿qué es esto del Ikigai? Pues os lo cuento. Para mí, una herramienta maravillosa para ser feliz o intentar serlo, que no es fácil serlo. Unos investigadores españoles fueron a Japón, a una ciudad que, si no recuerdo mal, se llama Fukuyama. Y ahí, ¿por qué fueron ahí? Pues fueron porque era una de las ciudades, o la ciudad del mundo, perdón, con una mayor longevidad. ¿Y qué encontraron en esta ciudad cuando hablaban con la gente mayor? Pues les preguntaban, oiga, ¿y usted cuál cree que es la clave de esa longevidad? ¿Por qué la gente de esta ciudad vive más? ¿Y qué contestaba la gente mayor? Decían, es que nosotros tenemos un Ikigai. Cada uno de nosotros tiene claro su Ikigai. Y aquí ves el esquema que resume qué es el Ikigai. Acordaros que os he preguntado si entendéis el mundo. ¿Por qué os lo he preguntado? Porque uno necesita entender que vive en una realidad. Yo siempre digo, si naciste, por ejemplo, en vuestra ciudad, en Pereira, y queréis ser árbitros internacionales, ¿estáis en el mejor destino para serlo? O quizá hay que emigrar a ciudades como Londres, o Copenhague, o París, donde están las cortes de arbitraje más, algunas de las cortes de arbitraje más importantes. El mundo necesita cosas y es importante estar en ese lugar donde te necesitan. Lo que amas. Es importante trabajar en lo que a uno le hace sentirse feliz y disfruta haciéndolo. Es decir, en lo que eres bueno. Y, finalmente, en aquello por lo que te pueden pagar. Dicho esto, yo no quiero que penséis de mí, que os estoy diciendo que todos tenéis que dedicaros a ganar dinero. Y, claro, hay gente que es muy feliz trabajando sin ánimo de lucro y dando lo que tiene y trabajando de otra forma. No hay una solución única para todos. Pero sí que es verdad que si tú juntas esta combinación y consigues trabajar en el punto donde está el IKIGAI, seguramente vas a llegar más lejos y vas a ser más feliz. Ahora quiero que reflexionemos juntos sobre qué significa ser jurista. Y os hago una pregunta. Si ya sabéis lo que es ser jurista, no solo ser abogado. Porque muchas veces, cuando estudiamos Derecho, parece que la única salida que tuviéramos delante fuera esa de ser abogado. Pero estudiar la carrera de Derecho es muy interesante porque ofrece muy diversas salidas. Ser juez es una de ellas. Maravillosa. Impartir justicia. Ser funcionario. También una bonita salida. Servir al ciudadano. Procurador, notario. Muchas profesiones. Por eso es importante, cuando uno está estudiando, comenzar a pensar en esas salidas profesionales naturales que tienen los estudios. Las que conocemos porque nuestros padres, nuestros abuelos o amigos las ejercen. Pero yo hoy quiero deciros que no todas las salidas profesionales del mundo jurídico están inventadas y definidas. En este momento de enormes cambios, muchas de las salidas profesionales se están definiendo. Las estamos creando. Yo me estoy dedicando a un campo que hace cuatro años no existía. Vamos a decir que yo estoy construyendo mi propio futuro. Por eso, quiero que reflexionemos juntos sobre esas salidas. Os decía que podéis coger las salidas de siempre, que esta foto representa a través de esos paraguas blancos, protegidos con vuestra salida de toda la vida. Pero también podéis coger un paraguas azul, como he hecho yo y cada vez hace más gente. Es ese paraguas que mira a la sociedad, a la economía, al futuro y se da cuenta de que mucho está cambiando y de que para muchos trabajos no hay gente preparada. Pero hacen falta ya incluso. No son trabajos de futuro, son trabajos de ya. Esta mañana, preparando la conferencia, he preparado algunas profesiones que yo creo que ya están haciendo falta. De hecho, algunas sé que hacen falta porque me las han pedido a mis clientes. Por ejemplo, la primera, experto en el manejo de herramientas exitosas de Legaltech. Hay herramientas que utilizan organizaciones jurídicas como despachos o incluso del sector público que tiene cierta complejidad en utilizarlas bien y estas organizaciones las están adquiriendo y luego se están encontrando que no tienen el personal adecuado para manejarlas. Pues ahí claramente hay un campo de trabajo. ¿Qué hay que hacer para encontrar trabajo ahí? Pues aprender a manejar esas herramientas. ¿Cómo? Pues si hay certificaciones con las certificaciones y si no las hay, pues metiéndose si son gratuitas y probándolas o claro, si son de pago, pues adquiriendo la licencia porque no hay otra forma. Aquí he puesto una profesión que he llamado alimentador de herramientas con datos e informaciones. La palabra alimentador la he puesto a propósito porque no sabía muy bien cómo llamarlo, pero son personas que su trabajo va a consistir, por ejemplo, en el caso de herramientas de inteligencia artificial que analizan contratos a través de lo que se llama machine learning. ¿Es necesario alimentar la herramienta con qué? Con nuestros contratos, por ejemplo, e indicar que cláusulas son válidas o no. ¿Para qué? Para que cuando en el futuro quiera hacer un análisis de muchos contratos a la vez, la herramienta sea capaz de identificar cuáles están bien y cuáles están mal. Un tercer trabajo podría ser el de diseñador o desarrollador de herramientas de Legal Tech. Las herramientas, obviamente, la parte de código la tendrá que hacer un desarrollador experto en el lenguaje de programación que requiera la herramienta, pero ahí hay un trabajo que nos corresponde a nosotros. Esa herramienta, ¿qué procesos va a seguir? Esa herramienta, ¿dónde voy a meter la parte de privacidad, de protección de datos? Lo que se llama la privacidad por diseño. Es decir, que el diseño de herramientas Legal Tech requiere ese híbrido, esos equipos interdisciplinares jurídicos y tecnológicos y nosotros podemos estar ahí. El diseñador de documentos legales. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, el ciudadano está acostumbrado al vídeo, al podcast, al diseño, al cómic, al dibujo, a la infografía, al cronograma. Y nosotros, los juristas, seguimos empeñados en que comprendan y se lean contratos de 10 páginas donde no cabe ni una mota de polvo entre líneas. Esto no tiene mucho futuro y la sociedad nos acabará echando si no cambiamos. Por tanto, hay una tendencia cada vez más grande de introducir el diseño en lo legal. Design, legal design, design thinking, son disciplinas que requieren nuevos profesionales. El analista y diseñador de procesos legales. Para desarrollar tecnología, para hacer transformación digital, hay que comprender los procesos. Y eso es una profesión que no es tan sencilla. Hay unos códigos para entenderse, hay metodología y el que trabaja en esto tiene que entender de nuevo, de derecho, pero también sobre esas herramientas que hay para diseñar procesos, etc. Otra profesión sobre la que puedo hablaros es el gestor de proyectos jurídicos, project management en inglés. El derecho, los asuntos se pueden ver como proyectos y por tanto surge un nuevo tipo de profesional cuya labor es coordinar equipos, coordinar calendarios, coordinar tareas, coordinarse con el cliente. El científico de datos jurídicos, es decir, el experto en el dato legal. Yo creo que un gran campo de trabajo en el que todo está por hacer. El comprador de legal tech, es decir, la persona experta en la compra de tecnología. Sabe cómo definir los requerimientos del cliente, sabe dónde encontrar la tecnología y es capaz de definir un buen contrato para que si hubiera problemas en el futuro con la tecnología, respondiera quien tuviera que responder. El experto en transformación digital de organizaciones jurídicas. Un profesional cuya capacidad es la de comprender las necesidades de despachos de abogados, organizaciones como un ministerio y conoce a la vez el ecosistema innovador. Conoce las empresas, los consultores y es capaz de poner en marcha estos proyectos y de lograr que lleguen a buen término. El experto en experiencia de usuario, el experto en lograr que el delivery, es decir, el producto que se entrega al cliente, sea satisfactorio, que comprende lo que se llama el viaje del cliente, el customer journey y es capaz de generar un viaje satisfactorio para todo tipo de clientes. Esto se aplica también en el sector público. Ojalá la administración de justicia fuera tan satisfactoria que los ciudadanos siempre colocáramos a los magistrados en el number one de buen servicio. Aquí hay trabajo también. El experto en ciberseguridad. Un gran reto que nos afecta a todo tipo de organizaciones y donde hace falta buenos profesionales capaces de comprender desde herramientas como la normativa, como qué hacer en caso de un ataque. Pues bien, con este repaso, confío en haberos abierto la puerta a un nuevo mundo. Este nuevo mundo, pues, está diseñando estas profesiones. Yo me las invento, pero sé que hay estas y hay muchas más. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya me meto con el concepto de que es un jurista digital. Y he optado por la palabra jurista porque me di cuenta de que habíamos puesto en el título de la conferencia abogado, pero a mí me gusta más hablar de jurista porque creo que somos todos los que hemos estudiado Derecho, los que necesitamos ser más digitales. Pues bien, esta es la definición que os propongo para jurista digital. Es esa persona que tiene un mindset, es decir, una mentalidad digital. Es decir, ese profesional que comprende o al menos invierte tiempo y energía en intentar comprender el mundo en el que vive. Los cambios que se están produciendo en su sector, el legal, que apuesta por un derecho humanizado, es decir, muy centrado en las personas, en los clientes, en los ciudadanos y que invierte en comprender e incorporar, perdón que hay una rata ahí, en su día a día principios, metodologías y herramientas como la transparencia, el derecho accesible y comprensible, la diversidad, la globalización, el trabajo en equipo, la interdisciplinaridad y la tecnología. Eso es para mí un jurista digital. Como veis, no es un jurista que usa tecnología o que sabe tecnología. Es algo mucho más ambicioso. Es un jurista que ha comprendido que sí, el mundo es muy digital, pero también el mundo está siendo mucho más... Cuando hablo del mundo, hablo del ciudadano, de las personas. Son mucho más exigentes. Eso lo ha traído consigo la tecnología. Pero esa exigencia hace que yo lo primero que tenga que hacer ahora es mirar al ciudadano, a mi cliente y hablar con él y comprenderle. Y ofrecerle todo aquello que pueda ayudar a que esté más contento. Pues bien, tras explicaros mi definición de jurista digital, os explico a continuación lo que creo, los cinco pilares que creo que hacen que uno pueda llegar a ser un día un buen jurista digital. Dentro de que ya os confieso que da vértigo la rapidez con la que cambia todo y la cantidad de información que tenemos que aprender para decir soy bueno en algo. A mí me da vértigo. Dicho esto, yo siempre pienso que al menos si lo intento ya soy buena, porque por lo menos tengo el intento. Bien, ¿cuáles son estos cinco pilares de conocimiento? Pues en primer lugar, sí, conocimiento sobre tecnología. Pero también conocimiento sobre el derecho de las tecnologías. Somos juristas y si usamos tecnología, tenemos que estar siempre seguros de que es legal, de que lo que hace es bueno éticamente y legal. En tercer lugar, conocimiento y habilidades de management, de gestión y de desarrollo de marca personal. Es decir, de la gestión de mi propia marca como profesional. Porque como ya sabéis, el mundo del profesional del derecho es un mundo donde es clave la confianza que se genera en el otro. Os van a contratar, os van a querer como empleados porque generáis confianza. Y esa confianza se apoya en vuestra reputación. Y esa reputación se construye gracias a esa marca personal que hay que trabajarse durante toda la vida con enorme esfuerzo. Y que como ya sabéis también, hoy en día se puede quebrar muy fácilmente. Por tanto, atención con la construcción de esa marca, con la defensa de esa marca. Hay que saber cómo hacerlo y hay que saber cómo protegerse en caso de ataque. Además, es importantísimo el autoconocimiento y el desarrollo de los rasgos de la personalidad que se demanda para el futuro. Y os hablaré de cuáles son. Y finalmente, el dominio de metodologías que permiten innovar. Vamos a hablar ahora de cada uno de estos cinco pilares. Y os voy a dar temáticas que creo que están incluidas dentro de ellos. Por ejemplo, el pilar del conocimiento sobre tecnología, ¿qué incluye? Pues el conocimiento de ofimática. ¿Cuántos profesionales del derecho manejan Word, Excel o PowerPoint de forma precaria cuando son herramientas básicas para hacer un buen trabajo? La comunicación virtual está claro y ahora con la crisis que hemos estado viviendo, ya hemos visto que la virtualización es más que necesaria y las comunicaciones básicas para que la sociedad siga funcionando. Por tanto, el comprender todo sobre la comunicación. Y no hablo solo sobre herramientas de videoconferencia. Hablo sobre WhatsApp, sobre Facebook y sobre otro tipo de herramientas que utilizamos sobre las que debemos conocer todo lo necesario para que nuestra labor como juristas nunca pueda ser cuestionada. Las páginas web básicas básicas para darse a conocer, para compartir lo que sabemos. Las redes sociales, complemento de las webs. Y la Legal Tech, la tecnología para los profesionales del derecho. Tecnología de alto componente jurídico dentro de la que se enclavan soluciones de todo tipo, basadas en inteligencia artificial, basadas en blockchain, basadas en etcétera. Ahora lo veremos. Aquí os he puesto el tipo de conocimiento, el segundo pilar, que yo aconsejo que hay que tener en relación con el derecho de las tecnologías. Y hay que saber mucho de protección de datos. Una normativa que en algunos países es más nueva. Nosotros ya la tenemos desde el año 92, si no recuerdo mal. Pero en otros países es nueva y yo os aconsejo que la comprendáis y la dominéis casi. Porque esta es transversal. La vais a tener que aplicar. Me da igual casi el trabajo que hagáis. La protección de datos va a estar en vuestras vidas. La propiedad intelectual. Pues pasa un poco lo mismo. ¿Cuántos abogados no comprenden el concepto de libro y autor? A mí os puedo contar un par de anécdotas graciosas. En mi primer libro que publiqué hace bastantes años, que se llamaba Gestión de Personas en Despachos de Abogados, me felicitaba el socio de un gran despacho, uno de los más importantes en propiedad intelectual. Y me decía, ¿cómo me ha gustado tu libro? Me ha gustado tanto que le he dicho a mi secretaria que hiciera fotocopias y le diera una copia a todos los socios. Y yo me tuve que callar. Un abogado no puede hacer eso. Un abogado tiene que entender que es un derecho de autor. Un abogado no puede utilizar en su blog fotografías de cualquiera, sino fotografías libres de derecho. Os podría poner muchos más ejemplos. De verdad, que hay un desconocimiento tremendo en el ámbito este de la propiedad intelectual. La ciberseguridad, ya he hablado de ella, no me repito, la inteligencia artificial. Un campo maravilloso donde todo está por escribir, donde cuando entréis a investigar os vais a sorprender. Yo os invito a que lo exploréis. Nos afecta la inteligencia artificial no solo como, vamos a decir, una herramienta de ayuda potencial a nuestro trabajo o de sustitución de nosotros. Hay mucha gente que tiene miedo a los famosos abogados robots, sino también como herramienta que está absolutamente en todo en nuestras vidas. Por ejemplo, está en las cámaras de fotos de nuestros móviles o está en Amazon cuando compramos. También está cuando el banco decide si nos da un crédito o no en las herramientas que utiliza para evaluar nuestros perfiles. Tenemos que conocer estas soluciones porque al final puede ser que afecten a nuestros derechos o a nuestros clientes. Y como juristas estamos obligados a saber, a comprender qué es la inteligencia artificial y cómo puede afectar. Otro tipo de herramienta relevante es la de firma digital. Ya no es necesario desplazarse para firmar un contrato. Muchos contratos se quedaban sin firmar porque iban por correo a la casa del destinatario. Por ejemplo, las pólizas de los seguros y nunca se firmaban y se quedaban sin mandar y luego las compañías de seguros tenían problema. Hoy esto ya es evitable porque digitalmente se puede firmar. Incluso en un futuro, pues ya sabéis, firmaremos con nuestros ojos o con nuestros dedos o con todo tipo de firmas porque la biometría es una tecnología que está avanzando a pasos agigantados. Evidencias digitales. Todo ocurre en Internet. Casi todo ocurre en Internet. Y el mundo de la generación de evidencias se convierte en básico para un jurista porque en muchos casos las pruebas que tiene que aportar en juicio son pruebas que tienen vida en lo digital y no en el mundo real. La administración electrónica. Vamos hacia una e-administración. Todavía no hemos llegado. Estamos en una situación un poco extraña en la que ciertas cosas son digitales, otras no. Pero habrá un día en el que la administración por fin haya dado ese gran paso. Y nosotros claramente que estamos en continua interrelación con la agencia tributaria, con la hacienda, con los juzgados. Tenemos que ser personas que dominemos también la normativa que regula el uso de todo lo digital por parte de las administraciones públicas. Smart contracts y blockchain. Tecnologías también con normativa propia. Y aquí podría haber algunas otras cosas más, como la normativa de los drones o la normativa de los robots, etc. Pero bueno, yo he querido poneros solo algunas para no abrumar. También es importante para el jurista digital tener conocimiento y habilidades de management, de gestión y de cómo desarrollar y proteger su propia marca personal. Aquí os he incluido algunas habilidades y conocimientos que a mí me parecen básicos. Liderar. ¿Cómo ser un buen líder? Finanzas. El dinero, que a veces a nosotros los juristas nos cuesta hablar de él y nos cuesta controlarlo. No nos gustan mucho los números, pero una empresa existe porque tiene finanzas, porque puede pagar a otros empleados, etc. Marketing y comunicación y desarrollo de negocio, muy básico en un mundo tan competitivo. Gestión del conocimiento, gestión de equipos, manejo de redes sociales y sitios web y herramientas de defensa de la reputación. Vamos ahora a hablar de características, rasgos de la personalidad que parece ser que son importantísimos si queremos tener trabajo. Imaginaos lo que os voy a decir. Si no eres empático, lo vas a tener más difícil para sobrevivir en el futuro. Ahora os explicaré por qué. Si te cuesta el cambio, también. Si no eres curioso, creativo, innovador, también. Si no tienes una visión holística, ¿qué significa eso? Una visión un poco como la de Leonardo da Vinci. Una visión de una persona que sabe un poco de todo. Un poco de tecnología, un poco de derecho, un poco de antropología, un poco de estadística. Lo tendrás más complicado. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia lo que se llama la interdisciplinariedad y la capacidad de trabajar en equipo con personas de otros ámbitos. Estamos muertos solos los juristas. Necesitamos junto a nosotros a expertos en datos para el Big Data, a expertos en robótica, porque va a haber muchos robots en el futuro. Necesitamos a los expertos en programación, necesitamos a expertos en estadística, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué os digo que estos son rasgos de la personalidad necesarios? No lo he puesto aquí porque no había 17 minutos para verlo, más los otros 10 que dura el segundo vídeo. Pero hay unos vídeos de una fundación española que se llama Cotec, que os aconsejo que veáis. Se llaman Futuro del Trabajo, los vídeos. Si ponéis Cotec, Futuro del Trabajo, podéis verlos. En estos vídeos explican de una forma muy didáctica qué está pasando. Y le explican a los políticos españoles, señores parlamentarios, no se están ustedes enterando. El mundo está cambiando y la formación que se imparte a los estudiantes en España no es la necesaria para que sepan responder a lo que el futuro va a demandar. ¿Y qué explican ellos? Explican que la inteligencia artificial va a tener un impacto enorme en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es capaz de realizar de una forma mucho más eficiente que el ser humano cálculos, por ejemplo, análisis de informaciones masivas, etcétera. Y todas esas labores que la inteligencia artificial realiza mejor que un ser humano no las va a realizar un ser humano. Un ser humano podrá realizar aquellas tareas que no pueda realizar igualmente bien la máquina. Y por ahora, mejor para nosotros, la inteligencia artificial no ha alcanzado el grado de ser lo que se llama inteligencia artificial general, general AI. El día que lo logre, ¿qué significa eso? Significa que esa inteligencia artificial será igual que la cabeza de cualquiera de nosotros. Podrá hacer las mismas cosas. Pero no hemos llegado a ese estado. Estamos en un estado en el que la inteligencia artificial es no buena, sino infinitamente mejor que cualquiera de nosotros haciendo cálculos matemáticos, buscando información, identificando patrones. Y por tanto, nosotros no podemos seguir estudiando como si fuéramos inteligencia artificial, porque nosotros somos máquinas un poco tontas. Pero sí es verdad que tenemos algo que la inteligencia artificial no tiene. Y explica al vídeo que eso es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender al otro, de entender los sentimientos. En segundo lugar, nuestra capacidad de improvisar y de ante circunstancias sobrevenidas, ser capaces de reaccionar y buscar soluciones. La máquina, la inteligencia artificial, obedece a un programa y lo tiene más difícil, por ahora digo, para actuar correctamente ante una solución inesperada. También nosotros somos muy buenos en tener esa visión holística de interrelacionar todo tipo de cosas. La máquina, hasta que no sea más general, no podrá. Y, por supuesto, nuestra capacidad de trabajar con otros y en equipo. Pues bien, eso es lo que nos hace únicos y diferentes a la inteligencia artificial. Y en eso es en lo que tenemos que crecer, es en lo que tenemos que trabajar. Por tanto, un jurista digital, un jurista con futuro, tiene que ser alguien que piensa y que es empático, que es curioso, que se adapta al cambio, que es creativo, que tiene esa visión holística, valiente y a quien le gusta, trabajar en equipo con gente de otras disciplinas. Vamos a hablar ahora del quinto y último pilar, el de las metodologías. Hay metodologías muy interesantes, he incluido aquí tres, que he hablado un poco de ellas, como habilidad, el project management. Pues hay metodología y hay que aprenderla, muy útil para ser más eficientes, para controlar lo que se hace, para satisfacer al otro. Legal Design Thinking, una metodología muy buena para encontrar soluciones innovadoras, para resolver problemas, retos que la justicia y el derecho tienen, que son muchos. Y por último, metodologías Lean, metodologías basadas en el principio de que realmente ir a buscar soluciones hiperambiciosas, megalómanos, que lo resuelven todo, no funcionan y que es mejor ir poco a poco solucionando pequeños problemas para alcanzar finalmente una solución global y completa. Pues estas tres metodologías, yo os aconsejo que exploréis sobre ellas y yo con esto ya llego a mis conclusiones, espero haberos entretenido y concluyo diciendo que espero haberos demostrado, aunque creo que todos lo sabemos porque este COVID ha venido a darnos un tortazo en la cara a los que aún no habíamos despertado, estamos viviendo un cambio de era. No es una época de cambios, es un cambio de era, es una nueva era y nuestro sector obviamente está también cambiando, no le queda más remedio. Y esos cambios requieren de nuevos perfiles profesionales, requiere de juristas digitales. Esos juristas digitales van a tener que adquirir conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad de los que ya os he hablado. Así que yo os invito a que os suméis a ese cambio, que ambicionéis convertiros en juristas digitales. Y ahora que ya sabéis un poco más sobre lo que eso significa, os recuerdo que convertiros en uno de ellos solo depende de vosotros. Con esto he terminado mi charla y comenzamos, si queréis, el tiempo de preguntas y de debate. Y yo me parece que tengo que silenciar mi micrófono. Doctora, excelente intervención. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Eso hace muchísimo más interesante el evento. Vamos a empezar con las siguientes. Vemos que tenemos varias en el chat y las vamos a complementar con algunas que nos envían por interno también otros participantes. Quiero hacer una especial mención a quienes nos acompañan a los diferentes equipos de universidades de Chile, de México, de Argentina. En aquel proyecto que están realizando diferentes docentes para hacer clases compartidas o espejo. Y también, por supuesto, a nuestros estudiantes. Doctora, dos preguntas para iniciar. Y la conecto con una que nos hace anónimo en el chat. Observando que los diferentes profesionales no están familiarizados con el tema del uso de las nuevas tecnologías. Y a propósito, que usted estaba hablando del aspecto de inteligencia artificial. ¿Cuál es el reto y qué actitud debe tener el profesional frente al uso de estas técnicas como la IA? ¿Hay aspectos? ¿Cuál sería la consecuencia negativa? Preguntan también en el chat. Consecuencias negativas hay, porque ya hay casos muy interesantes. Hoy no nos da tiempo a hablar sobre inteligencia artificial, pero es un tema fascinante. Y, bueno, yo tengo un curso ya hecho sobre esto y puedo contaros, pues, en los últimos, puedo contaros algunos ejemplos de uso malo de la inteligencia artificial. O de consecuencias malas del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Holanda ha habido una sentencia en febrero de este año que obligó al gobierno holandés a dejar de utilizar una herramienta que basada en inteligencia artificial estaba definiendo qué personas tenían derecho a unas ayudas que se daba a personas sin recursos en Holanda. La herramienta la habían puesto a disposición de varios ayuntamientos y el problema es que el histórico de datos y las preguntas que se planteaban en un cuestionario tenían sesgo, sesgo discriminatorio. Y justamente lo que hacían es que estaban haciendo que personas que realmente lo necesitaban no tuvieran esta ayuda porque se les discriminaba a la hora de clasificarlos. Este es un ejemplo claro de cómo no debemos usar la inteligencia artificial. Ahí quiero decir que la inteligencia artificial no es mala. Quien es malo, entre comillas, es quien ha introducido un dato que no debería haber introducido. Es decir, el problema de inteligencia artificial son las personas que la desarrollan. Como es un área en la que se está trabajando mucho y muy rápido, pues, a veces hay problemas. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial en sí sea mala. La inteligencia artificial es la mejor solución para muchas cosas. Como he dicho, todo lo que tenga que ver con análisis masivo de datos, con extracción de patrones. La inteligencia artificial se está utilizando ya de forma muy buena para muchísimas finalidades. En el mundo jurídico, por ejemplo, para temas de análisis de sentencias y extracción de informaciones. O, por ejemplo, para la clasificación de documentación de forma automatizada, sin requerir que personas estén casi a mano metiendo etiquetas. O, por ejemplo, para la identificación, el otro día me enseñaron una herramienta muy útil. Metes una sentencia con los nombres y las partes y todos los datos personales, pero la herramienta es capaz de identificar dónde hay datos de esas categorías y de anonimizarla. Pues, muy útil también. Hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, yo lo que diría a todos vosotros es, tenéis que leer sobre esto porque, desde luego, como herramienta de ayuda a nosotros como profesional es buenísima. Bueno, no he hablado de una, que hay muchas además ya en el mercado, que son las herramientas que permiten medir las probabilidades de éxito de un determinado caso ante un determinado juez. Porque lo que hacen es mirar al histórico de resoluciones de ese juez y, como en el fondo los jueces tienen una cierta tendencia a hacer las cosas de una forma, pues nos va a decir, oiga, mire, este juez, con este tipo de asunto, es más que probable que usted gane o no gane en función también del abogado de la otra parte. Esa es una herramienta que aquí en España, por ejemplo, hay tres o cuatro ya disponibles en el mercado. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, excelente. Y quiero, quiero como que pueda agregar, doctora, lo siguiente. Y es, hay un temor adicional. Si bien usted plantea una postura que puede ser un apoyo para la actividad jurídica, hay algunos otros que piensan o tienen temor con respecto a que la inteligencia artificial lo reemplace. ¿Qué opina usted del tema? Pues pienso que quien está diciendo eso no ha estudiado qué es lo que hay ya. Porque ahora mismo no hay que tener temor. Reemplazo de jueces, reemplazo de abogados, porque son cosas distintas, ¿no? Reemplazo de jueces. ¿Podrá la inteligencia artificial reemplazar a los jueces? Pues, hombre, en parte, yo ojalá les hubiera reemplazado ya en parte de su trabajo. ¿Qué parte? Pues, por ejemplo, búsqueda de información, redacción. Hay inteligencia artificial que es capaz ya de redactarte en función de la información que tú le das ya un borrador de sentencia. Pues nosotros ahora mismo tenemos colapso en los juzgados. Igual si estas herramientas estuvieran utilizando, pues tendríamos una justicia menos colapsada, ¿no? Es decir, que para apoyo a los jueces creo que puede ser útil. Hay herramientas que están siendo utilizadas en Estados Unidos desde hace ya muchos años en lo que llaman el pre-trial, que es cuando detienen a una persona, la tienen en prisión y tienen que decidir si se queda en prisión preventiva o se va a la calle hasta el juicio. Bueno, pues hay herramientas que están ayudando a los jueces a decidir si una persona hay más o menos riesgo si se deja en la calle de que desaparezca, ¿no? Bueno, pues son herramientas que pueden ser útiles, también peligrosas. Respecto a los abogados, ¿nos sustituirán los robots? Bueno, pues nos sustituirán todo aquello que no seamos necesarios, ¿no? Y hay cosas para las que no somos necesarios. ¿Tiene sentido que yo me analice leyendo mil sentencias cuando una inteligencia artificial lo hace en diez segundos? Pues seguramente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero tiene sentido que yo reciba a mi cliente que está destrozado después de un divorcio y le escuche y sea yo quien al final decida cómo se va a enfocar el juicio. Pues desde luego, mientras no haya un robot capaz de sentir las emociones del cliente y de preguntar absolutamente todo lo que un ser humano es capaz de intuir por su experiencia vital, etcétera, creo que no nos van a sustituir. Confío que con estos dos ejemplos haya dejado claro dónde hay un riesgo, que no lo considero un riesgo, lo considero un beneficio. Porque esto es como cuando los de mi generación teníamos que escribir trabajos de cien folios con máquina de escribir y te equivocabas. Y era una desgracia porque a veces tenías que repetir la página entera porque ya no tenías solución a aquello, ¿no? Claro, los que ya entraron en el mundo Word directamente no conocen este horror. Pero lo que sí que quiero decir es que no nos dejemos impresionar por titulares de periódicos. Los jueces serán sustituidos, los médicos no, mentira. Los jueces serán ayudados por, y quizá en algunas cosas donde no hacen falta, sustituidos. Pero entonces harán otras y las harán mejor, porque a lo mejor no están tan agobiados con el trabajo. Doctora, muchas gracias. Tenemos diferentes preguntas en el chat. También les mencionamos que las que no alcancemos a resolver al final del evento les haríamos llegar la comunicación. Si quieren también recibir las presentaciones que hizo la doctora María Jesús, pueden escribir en el chat a qué correo se los pueden enviar. Doctora, pasemos un poco del tema con respecto a esta contingencia y ese aspecto de las falencias en la justicia digital. ¿Cuál sería, cómo podría volver el ciber trabajo más eficaz y novedoso? ¿Cómo se podría volver más eficaz y novedoso para que los clientes tengan soluciones rápidas y certeras? Y aunado a esa pregunta, que también se complementa con algunas que nos hacen en el chat, ¿cómo se puede asegurar el cumplimiento cabal del derecho de esos trabajadores que se dedican al ciber trabajo? Bueno, está claro que esto de la pandemia nos ha pillado a todos sin preparar y falta desarrollar un marco jurídico bueno para el teletrabajador. Creo que es algo que van a hacer todos nuestros países en los próximos meses porque muchas empresas ya están tomando la decisión de no vamos a volver a tener oficina, voy a alquilar mis espacios y seguimos trabajando así. Si eso pasa, ¿cómo dar buen servicio al cliente sin verle físicamente? Pues no es fácil. Yo realmente creo que ahí surgen tres retos. El teletrabajo, en mi opinión, surgen tres retos. Incluso diría cuatro retos. El primer reto es para el teletrabajador, el que está en su casa trabajando que a veces no tiene los medios necesarios, que sus empresas no han pensado que el wifi se lo tienen que pagar ellos y que el ordenador que a lo mejor tiene en casa no es el adecuado. Bueno, pues ahí claramente los recursos materiales. Pero además surgen problemas de espacios. ¿Dónde trabaja esa persona? Igual tiene un solo espacio con acceso al wifi, tiene niños pequeños y es el salón y no se puede estar allí. Bueno, surgen también ese tipo de retos. A todo eso habrá que darle solución. Surge el tema de los horarios, ¿no? Prácticamente todos hemos trabajado más durante este periodo y ahí claramente es un tema de rutinas y de lo que llaman el derecho a la desconexión digital. Derecho que tiene que formalizarse y ser comprendido por los empresarios y por los directivos. No puedes exigir a tus empleados que estén 24 horas al día y el empleado tiene que entender que él tiene derechos y que quizá toca reclamarlos, ¿no? Ahí hay toda una labor. Por otra parte, para los directivos es complejo ser teledirectivo. Yo escribí el otro día un artículo que si queréis os lo comparto justamente haciendo unas reflexiones sobre cómo ser un buen teledirectivo. Yo no tengo la respuesta. Estoy en ello pensando cómo hacerlo. No hay másteres de teledirectivos. Confío en que saquen algunos en los próximos meses, pero es bastante complicado. ¿Cómo controlas la labor de tu equipo? ¿Cómo les pones objetivos continuamente? ¿Cómo controlas el estado de ánimo de tu gente si a veces les ves solamente por una pantalla de ordenador y a veces lo tienes que desconectar porque el wifi no es bueno? Etcétera, etcétera. Surgen muchas cosas. ¿Cómo creas sensación de empresa cuando no te ves? ¿Cómo creas ese compañerismo? ¿Cómo creas esa compartición del conocimiento que llaman tácito y que se produce de forma informal tomando un café? Todo eso deja de ser verdad y hay que buscar sustitución a todas estas prácticas. Y luego, pues, yo creo que con esto ya he respondido bastante a la pregunta. Había dicho que hay más temas, pero creo que ya... Sí, tal cual. Doctora, muchísimas gracias. Entonces, pasemos un poco como para no dejar a nuestro público como en ascoas. Y es, pasemos un poco a hablar de lo que usted mencionaba de la privacidad por diseño. Que en eso España nos lleva años luz y usted, digamos que para el caso colombiano, y uniéndolo a preguntas que nos hacen personas en el chat como José Miguel, si los estados están preparados para ese cambio, para esas adaptaciones de las nuevas tecnologías. Y además, ¿por qué? Porque podría representar un papel importante, inclusive, para la lucha contra la corrupción. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la mejor forma de usar el Big Data, por ejemplo? ¿Cómo podría usted sugerirle a los estados latinoamericanos cómo utilizar la protección de esa data? Si bien la información es, por así decirlo, la joya de la corona, ¿cómo implementarla de la mejor manera? ¿Cómo hacer que los estados generen esa conciencia del uso de la información, de cómo un abogado... O sea, aquí tenemos múltiples partes y diferentes temas que usted nos menciona, diferentes escenarios. Entonces, juristas en todos los escenarios, tanto litigantes como funcionarios públicos, rama judicial como lo denominamos en Colombia, ¿cuál sería como sus sugerencias en el manejo de la privacidad por diseño? Dios mío, qué pregunta más difícil. Pues mira, creo que la responsabilidad de luchar contra la corrupción nos corresponde a todos, y a los juristas en particular. Y creo que una buena solución sería más sociedad civil activa. Pero claro, esto es arriesgado, ¿no? Y sobre todo en países donde a veces la seguridad física tampoco está garantizada. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos ahí un rol que jugar. Y si nos unimos, todavía más. Y en efecto, la tecnología ayuda. En España hay una herramienta que se llama SATAN, que la desarrolló la Universidad Politécnica de Valencia. Y yo no sé si la han estado y la siguen utilizando. Utilizarla en algún momento lo hicieron. Es una herramienta que, en efecto, a través del Big Data, era capaz de identificar delitos cometidos por funcionarios públicos de la Generalitat de Valencia, del gobierno valenciano. Y lo hacía a través del cotejo de facturas, comparándolo con los contratos o licitaciones, etc. Yo tengo un conocido que hizo su tesis doctoral y demostró, por ejemplo, usó inteligencia artificial, lo que se llaman redes neuronales, y utilizó los datos de un periódico español que se llama El Mundo, que recogía todos los juicios que se han producido en España por delitos urbanísticos, o sea, de corrupción por urbanismo. Y, analizando las circunstancias de todos esos delitos, él llegaba a una conclusión, y es que se puede prevenir el fraude en materia urbanística. Porque lo que identificó son patrones comunes en los delitos. Y identificaba cosas como, por ejemplo, que cuando un gobierno está demasiado tiempo al mando, pues hay más posibilidades de que haya delitos urbanísticos. O, por ejemplo, cuando todos en el ayuntamiento son del mismo partido, etc. En consecuencia, ese modelo se podría implantar y podría ayudar a prevenir la corrupción en los diferentes lugares. Porque cuando viéramos que, por ejemplo, vamos a inventárnoslo, que en Madrid se producen cuatro o cinco de esos patrones, pues habrá que mirar particularmente a Madrid. Y los funcionarios responsables de la prevención de la corrupción tendrán que poner la lupa sobre Madrid. Sería un ejemplo. En resumen, creo que hay muchas herramientas que podrían apoyar esta prevención de la corrupción y, por supuesto, herramientas que buscan en las redes sociales informaciones y que son capaces de detectar denuncias anónimas, etc. Solo por dar algunos ejemplos podríamos dar más. Y yo creo que nosotros los juristas tenemos una labor principal. Por supuesto, los jueces también, los funcionarios también. Y, desde luego, su responsabilidad es mirar estas herramientas y hacer pilotos y probarlas. Y lo que no tendría sentido, que es una cosa contra la que yo lucho mucho, es que Colombia desarrolle sus herramientas, Panamá las suyas, España las suyas. Ojalá en el ámbito, por lo menos, nuestro, iberoamericano, los países fueran capaces de compartir información sobre estas herramientas que ya existen y desarrollar juntos herramientas de lucha contra la corrupción en Iberoamérica. Creo que sería un maravilloso proyecto que ojalá alguna institución como el Banco Interamericano o tal la adoptara. Y, por otro lado, quiero acabar diciendo algo que me has preguntado, y es el tema de los datos, ¿no? Desgraciadamente, nosotros los juristas, como he dicho ya en alguna ocasión, lo de los números y los datos, como que no. A nosotros nos gustan las letras, ¿no? Y cuanto más gordo el libro, mejor. Pero es que el mundo ya no es de eso. El mundo es mucho de datos y de cifras. Y, entonces, yo creo que nosotros no estamos reclamando, los juristas, suficientemente datos. Y cuando digo datos, no digo estadísticas, que para contentarnos a veces los gobiernos nos dan unas estadísticas que han hecho ellos. Pero, claro, lo que nos interesa a nosotros que son los datos, los datasets libres en formato reutilizable para poder hacer con ellos lo que nosotros queramos. Y eso es una reivindicación que nos corresponde a nosotros los juristas hacer. Oiga, señor gobernador, oiga, señor ministro, es que yo quiero los datos. Usted póngalos a disposición del público, porque eso lo exige la transparencia y el buen gobierno. Y yo quiero trabajar con los datos de los juicios que ha habido en Colombia, o en Ecuador, o en España. Y yo quiero los datos de la criminalidad. Y yo quiero los datos... No necesito datos con los nombres de las personas. No, no, no. No me ponga la protección de datos como problema. Aunque sea de menos los datos disociados, que ya veré yo qué hago con ellos. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente nos pone un reto bastante importante a los estados latinoamericanos. Y muchas gracias por esa explicación con respecto a usar datos abiertos, como lo denominamos en Colombia, y a esa anonimización de datos personales. Pasemos un poco a otros temas. Como ven en el chat, tenemos múltiples preguntas. Y quiero que pasemos un poco como al tema de los precedentes que nos preguntan acá. El profesor Oscar Mejía nos dice, le pide que si nos ilustra un poco con respecto al precedente judicial sobre el derecho a la desconexión digital. Aquí me llama mucho la atención incluso comparar lo que plantea el historiador Harari en esa interdisciplinaridad que usted menciona, pero también en ese equilibrio entre la tecnología, estar hiperconectados y no perder esa característica humana. ¿Qué precedentes hay con respecto a la materia de desconexión digital? Bueno, en España es un derecho muy nuevo. Es un derecho que se introdujo con la última modificación, creo que fue, de la ley de protección de datos. Si no recuerdo mal, que en el último capítulo, es que ahora estoy dudando yo, sí, yo creo que se introdujo ahí con la última ley de protección de datos. Entonces, este derecho, pues como ya sabéis, lo que dice es que yo tengo como trabajador, pues el derecho a que en un momento dado me respeten mis horarios y tal. Aquí en España se está hablando mucho de ese derecho ahora. Empresas que han implantado y antes incluso de que se aprobara ese derecho, por ejemplo, fue AXA, la aseguradora, que sí que copiando el modelo de su matriz francesa, aquí lo implantó y yo recuerdo que organicé justo una conferencia hace unos dos años o tres años, igual ya con el caso de éxito de AXA. A mí este derecho me parece básico, sobre todo, pues por ejemplo, en países como el nuestro, es necesario proteger la maternidad, que es una difícil causa aquí y tenemos uno de los ratios más bajos de natalidad del mundo, 1,2 creo que estamos ahora mismo, hijos, o sea, tremendo, y una pirámide poblacional absolutamente negativa. Entonces, o sea, negativa, me refiero a pirámide invertida, que no la hacen niños. No sé si con esto he contestado precedentes, no sé si se refiere a si hay jurisprudencia. Si la hay, yo no soy laboralista, si la hay, hay poca en España, pero algo puede haber porque me suena haber leído algo, pero puede ser que haya uno o dos casos, no hay mucho más. Listo, doctora, muchas gracias. Usted ahorita nos mencionaba el aspecto de acceso a la información. Anonimice los datos, pero permítame conocer los datos libres o los datos abiertos. Poniéndonos en otro escenario y aquí complementando a diferentes preguntas que nos han llegado por interno y a la pregunta que nos hace Diana Lucía, ¿cómo exigirle? Yo sé que España tiene pues la Agencia de Protección de Datos Personales. Nosotros en Colombia no tenemos una entidad autónoma. Tenemos, digamos, una delegatura muy pequeñita en la superintendencia que protege al consumidor y en general al comercio. En general, valga la redundancia, pero ¿cuál sería el equilibrio para proteger el derecho a la intimidad? Y si nos puede contar un poco cómo ha sido el proceso de anonimización de datos personales para focalizar, por ejemplo, ayudas a las personas en determinados escenarios. Y pongo el siguiente ejemplo. En la actualidad, Colombia tiene diferentes aplicaciones que han sido creadas en razón del COVID-19 para darles una atención prioritaria, pero pide datos personales que posiblemente ya tienen las entidades públicas que al interoperar pues se garantiza ese acceso. Aquí podríamos estar ante una posible fuga o una vulnerabilidad de información porque si no se cuenta con la robustez del software en particular, ¿cómo anonimizar? ¿Cuál sería la propuesta con base del presidente español para anonimizar datos personales, pero así lograr que se haga un trabajo efectivo de focalizar a las personas que necesitan la ayuda? Buf, es que me has planteado tantas cosas. A ver si soy capaz de ordenar. Vamos a ver. Por un lado, la Agencia de Protección de Datos. Nosotros tenemos una agencia robusta y potente porque es muy rentable. Además, es que la Agencia de Protección de Datos es una agencia muy sancionadora y que, vamos a decir, gana mucho dinero. El dinero luego va al presupuesto del Estado, pero bueno, que es rentable, muy rentable. Es una agencia que a mí me gusta. Tiene una directora magnífica que tengo el gusto de conocer, Mar España, y es una mujer innovadora, valiente y muy preparada. Y ella ha hecho una política muy centrada en prevención, formación e información. No tanto, es verdad que ha sancionado mucho, pero yo creo que lo han hecho con una finalidad de mostrar cómo había que hacer las cosas. Quiero ahí echar esa lanza por ella porque han trabajado muy bien toda la parte de informar de forma, además, muy sencilla, muy didáctica y están constantemente creando herramientas de autodiagnóstico, de ayuda, de apoyo a la PYME, que al final es el problema. La protección de datos es un derecho, vamos a decir, difícil de salvaguardar. No es salvaguardar, sino que es difícil cumplir con todo lo que exige la norma para una pequeña empresa. Y lo que hace la agencia es dotar de herramientas a la PYME para que entienda cómo hacerlo. Creo que esto es muy importante. Lo que me preguntas, anonimizar. A ver, el rol de anonimizar lo tiene que hacer quien es el responsable del tratamiento, si es que lo tiene que hacer. Los datos se anonimizan, por ejemplo, en el caso de España se anonimizan las sentencias, cosa que en otros países, como Ecuador, no se anonimizan. El otro día justo lo comentaba con una compañera mía. En Ecuador las sentencias son públicas con los nombres y apellidos del demandante, el demandado, el abogado y todo. Aquí no, aquí quitan esos nombres. Y eso lo pagamos todos los españoles. Se hace por un organismo que se llama El Cendoc. Entonces, ahí anonimizamos. En el caso de datos que se van a utilizar, por ejemplo, de los hospitales para fines médicos, de análisis, de extracción de conclusiones sobre cómo tratar mejor una enfermedad, etcétera. Ahí se anonimizan. Todo eso, el dato público tiene su propia regulación. Aquí todo está regulado. Si es público, si es privado y lo que se puede hacer con él. En cuanto a esas herramientas, yo creo que ahí ha habido un poco de, vamos a decir, de locura. Aquí cada país haciendo su herramienta. Unos la hacen ellos. Otros se juntan con Google o con Amazon y hacen colaboración público-privada. A mí, sinceramente, me ha parecido un despilfarro total, una locura, porque lo interesante que sería, si es una pandemia y es una enfermedad mundial, pues que hubiera la herramienta que usamos para todos los países, de forma que podemos controlar la pandemia. Al final, si los datos son los de Uruguay con Google, que el otro día justo leía que Google y Uruguay la han hecho juntos, o los de España, que además aquí tenemos, pues los catalanes que han hecho una herramienta, los de Madrid que han hecho otra, etcétera, pues esto es una locura. Y, bueno, el tema ya no es tanto anonimizar el dato, es qué locura de herramientas y para qué sirven, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Protección de datos, hay que formar a la gente. Es lo más importante. Tenemos que comprender todos qué estamos haciendo cuando decimos que sí, sin mirarnos las cosas. Yo la primera, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Pero a lo mejor el futuro es más bonito. Yo tengo una esperanza y la tengo puesta en la tecnología. Creo que en el futuro, y a lo mejor alguien me echa un jarro de agua ahora mismo, yo creo que la protección de datos no va a ser necesaria. Fijaros lo que digo, porque creo que va a haber tecnología que la va a hacer innecesaria, prácticamente innecesaria. O sea, la protección de datos hoy existe porque a mí constantemente me están pidiendo mis datos. Pero desde el momento que yo me pueda convertir en algo tecnológico que no necesite el otro ver nada de mí, soy yo la que tengo el control, ya no hará falta la protección de datos. No sé si me he explicado bien, pero es como veo el futuro. No sé cómo va a ser, pero creo que eso no va a ser el problema. Perfecto, doctora. Sí, uno es responsable de la información. Quiero que pasemos a otro tema y me disculpa usted que aquí, mejor dicho, están súper emocionados con su intervención. Y quiero que hablemos de evidencias digitales o de pruebas, en este caso a través de mensajes de datos, los chats de WhatsApp y correos electrónicos ligando como a ese aspecto de la digitalización. ¿Cómo se podrá asegurar la validez de esto? Bueno, eso es, yo no conozco la legislación colombiana, la legislación procesal colombiana sobre este tema, si tenéis legislación o no. Aquí en España se está teniendo que utilizar peritos informáticos para dar prueba de que un WhatsApp es un WhatsApp de verdad y no un WhatsApp recreado. Sabéis que se puede recrear un WhatsApp con un mock-up en Internet. Entonces, necesitas, si tú realmente ese WhatsApp... A ver, una cosa es que en España, por ejemplo, si no te impugnan la prueba a la otra parte, pues la prueba es válida. Pero si la otra parte la impugna, entonces tú necesitarás probarlo. Por tanto, la gente acude con un perito informático y el perito, o sea, es el perito informático el que levanta un informe, o sea, hace un informe sobre ello. Claramente, como he dicho, cada vez, y si miras las cifras de ciberdelincuencia, ves que los delitos informáticos son increíbles como crecen. Aquí en España es lo que más crece. Delitos de todo tipo, phishing, bullying, etcétera, etcétera. Y, desde luego, es un área en la que yo aconsejo a los jóvenes que se informen, primero, porque les puede pasar a ellos o a familiares de ellos, ¿no? O sea, ya te afecta a ti mismo, ¿no? Pero también porque creo que son áreas de gran crecimiento, además de mucho interés, porque, como vuelvo a decir, mucho está por hacer. Entonces, son áreas donde fácilmente puedes crear doctrina, puedes escribir libros, dar conferencias, mucho más fácil que en áreas de toda la vida, ¿no? Tal cual, sí, señora. Doctora, mire, nosotros tenemos una situación en Colombia con respecto al blockchain. Mucho se habla, mucho se habla desde el punto de vista académico, pero nosotros inclusive no tenemos regulación para criptomonedas. Pero nos gustaría que nos explicara conforme a lo que nos piden en nuestro público, cómo ha sido el manejo del blockchain, de esta tecnología para implementarla en otros escenarios, desde hacer transacciones, desde utilizarla para blindar aspectos de comercio electrónico, de criptomonedas. Cuéntenos un poco como ese tema en España. Vale, yo no soy una... Yo sé más de inteligencia artificial que de blockchain, o sea, blockchain... Porque este es un ámbito tan amplio que no eres capaz de saber de todo. Y esto ya lo he dicho al principio, ¿vale? Pero yo contaré lo que sé y ahí me dejo un beneficio de la duda porque ya lo digo que no estoy al día total en este campo. En blockchain nosotros se aprobó lo que llaman un sandbox, hace, me parece que poco, para el desarrollo de soluciones con blockchain. Me parece que para el ámbito de fintech. Pero ya digo que yo no soy una gran experta. En España lo más importante que tenemos en este campo ha sido Alastria. Que es Alastria, es una asociación que tiene muchísimos miembros. Yo creo que... Yo me quedé en 500, pero igual tiene más ya. Y esta asociación conformada por todo tipo de operadores, universidades, despachos de abogados, empresas desarrolladoras, etcétera, es la que está impulsando aquí en este país el desarrollo de blockchain. ¿Cómo lo hacen? Tienen comités de trabajo, comités de trabajo jurídicos, comités de trabajo por temáticas, por ejemplo, blockchain para el ámbito educativo o blockchain para el ámbito registral y notarial, etcétera. Y a esos comités pertenecen profesionales top de todas esas áreas. Y ahí están desarrollando muchos casos de uso. Por ejemplo, como he dicho, sé que se está desarrollando una herramienta por parte del organismo que controla todas las universidades de España, creo que es la NECA, para que se puedan emitir los títulos universitarios a través de la cadena de bloques. Hace poquito se anunciaba también una herramienta por un conocido mío que utilizaba blockchain en el ámbito urbanístico. Aquí hay muchos casos de uso. El gobierno de Aragón ha utilizado blockchain para temas de licitaciones, para una parte del proceso de licitaciones. Entonces, aquí está en una fase de casos de uso, de pruebas, experimental. Hay mucho experimento, despachos de abogados que generan tokens para vender sus servicios, o sea, para el pago de sus servicios, etcétera. Entonces, no sé si estamos mucho, mucho más avanzados que vosotros. Posiblemente, quizás sí, en lo que sería la, vamos a decir, la organización del ecosistema. Creo que es muy interesante el modelo Alastria y yo os invito a que lo miréis y quizás lo impulséis desde la universidad. Desde el punto de vista legislativo, sé que tenemos como normativa sesgada, el Banco de España emitió una resolución de algún tipo, también Hacienda algo ha dicho sobre el régimen fiscal de las criptomonedas, pero yo creo que nosotros tampoco tenemos una norma sobre blockchain porque aquí siempre tenemos que esperar a ver qué dice Europa y es mejor porque somos la Unión Europea. Entonces, creo que con eso he dado unas pinceladas y por favor vuelvo a repetir, no soy una gran experta, si he dicho alguna cosa incorrecta que se me perdone por mi osadía. No, excelente doctora, muchísimas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Para ir finalizando, doctora, pasemos un poco como al aspecto de informática jurídica, al aspecto del uso de la tecnología como herramienta jurídica. ¿cómo determinar si una aplicación será realmente beneficiosa al momento de su uso? Es decir, ¿hay algunas bases para determinar si X aplicación realmente cumple con lo que promete en el entendido, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial? Bueno, la clave para tener algo de éxito que no sabemos si todo es hacer muy bien los requerimientos. Antes de comprar tecnología hay que tener muy claro que se necesita y eso se tarda mucho. Mira, me contaban, por ejemplo, la corte de arbitraje de Estocolmo, una de las principales del mundo, ha adquirido recientemente un software con el que yo colaboro mucho que se llama HiQ y me contaban los de HiQ, bueno, no me lo contaban y os lo contaba esta chica que ha hecho el proyecto que estuvo seis meses trabajando un equipo para definir lo que querían exactamente y una vez que lo han tenido claro han ido al mercado, han buscado soluciones y han comprado la que más se ajustaba a lo que necesitaban. Entonces, la clave está en la definición de los requerimientos y ahí no es fácil y a veces se necesita un asesor, alguien más técnico que nosotros para que nos ayude a definirlos. Cuando haces eso bien normalmente la segunda fase y la de la compra y la de la implantación va muy bien. De todas formas no hay herramientas perfectas y otra cosa que funciona muy bien es una vez que ya sabes lo que quieres y crees que la herramienta A, la B y la C pueden ser la solución, es conveniente pedirle a los proveedores de estas herramientas que te faciliten contactos de personas que ya las usan y llamas y hablas con esas personas porque te van a dar informaciones de lo satisfechas que están o no con ellas. Perfecto, doctora, creo que hemos cumplido a cabalidad con el evento del día de hoy, con su información, con cada uno de los puntos planteados. Les recuerdo nuevamente que este evento es realizado y organizado por nuestros estudiantes de la clase de informática jurídica que dirige el doctor Nicolás Mejía de esta jefatura de área que regento. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy, resolver sus preguntas, sé que hay muchas preguntas más en el chat que posteriormente los estudiantes o nuestro equipo hará lo pertinente para contestarla. Doctora, finalmente nos gustaría que nos regalara si hay alguna manera de contactarla, me refiero a si se puede seguir en Twitter o en alguna red social. En Twitter tengo Legal Innovatio es mi empresa y es arroba Legal Innovatio como en latín y luego yo soy chusaje en Twitter. Yo en Twitter no estoy tan activa como en LinkedIn porque es que no tengo tiempo y elijo. Entonces, en LinkedIn es donde pongo prácticamente todo lo que creo interesante cuando tengo tiempo, claro, porque a veces estoy escribiendo, investigando y no se puede hacer todo bien. Hay que elegir algunas cosas hay que hacerlas peor y yo, pues, Twitter lo he castigado un poco. Pero bueno, igual debería estar más. Así que en LinkedIn genial, ahí es donde soy más activa. Y también en mi mail si alguien tiene una necesidad concreta podéis escribirnos a info arroba institutode innovación legal punto com. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. quiero extender nuevamente mi agradecimiento a quienes participaron de esta actividad. Tendremos un próximo evento en la jefatura de área junto con nuestros docentes y estudiantes. Tendremos un invitado que es el consejero nacional de la presidencia para las juventudes la próxima semana y el próximo martes. Agradecemos la participación de personas de los diferentes países con los cuales se hacen actividades espejo con los docentes Chile, México y por supuesto también los países invitados por el Instituto de Innovación Legal, Ecuador, Perú, España. A nuestros estudiantes una excelente actividad, una excelente labor. Todo esto se logra gracias a ellos y nos veremos entonces en unas próximas ocasiones y se responderán las preguntas que quedaron en el chat. Este evento quedará en YouTube posteriormente grabado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.